Jerry, ¿qué pasa? El tema, me ha escrito ahora Luque también, que yo tengo muy buena relación con él. Y claro, es lo que le he dicho, que a nosotros, yo sé la relación que han tenido Rubi y Aganzo, y eran íntimos hermanos, vamos, pero a todos lados juntos y demás. Y ¿qué pasa? Cuando Rubi se presentó para presidencia de la federación, pues al otro lo puso en la AFE. ¿Qué pasa? Que cada uno al final, cuando se ve en un buen cargo y con poder, pues quiere mandar a su manera. ¿Qué pasa? Que Rubi tenía tres o cuatro allí en la AFE, que le contaban todo, aún estando Aganzo de presidente. Entonces este cogió y los echó. A partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar porque Rubi quiere mandar a la federación y en la AFE. Entonces esto es un tema también muy delicado, Jerry. Yo con Aganzo, obviamente, ya te lo he dicho, la relación era correcta y profesional por pertenecer al sindicato y defender los intereses de los jugadores. Pero tampoco, ¿sabes? Tengo nada con él y después del feo que me hizo le he puesto la cruz. O sea que yo no tendría problema ninguno en firmarle, pero yo creo que esto no es un tema nuestro, que esto es un tema nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE, que realmente el que lo está moviendo es Rubiales. No sé, yo creo que nosotros aquí, que esto es un tema suyo para que lo resuelvan entre ellos y que nosotros nos coja un poco al margen. Pero, en fin, no sé. Rubi, este es un mensaje que me ha enviado Sergio Ramos. Quédatelo para ti, por favor, que sea confidencial. El tema está un poco complicado porque Leo, hostia, no quiere liderar nada de esto, ningún movimiento de estos, porque no se quiere meter y no entiende tampoco las circunstancias de todo y tal. Y me ha dicho, hostia, habla con los del Madrid a ver qué dicen esto. Y claro, Sergio me envía esto y estoy ahora un poco que mañana se lo voy a explicar a Leo, porque he hablado por teléfono con él, le he comentado lo del fondo, etcétera. Pero de ahí a meterse en algo así y liderarlo él solo yo no lo veo. Otra cosa es que, pues, este el Madrid, el Atlético de Madrid, no sé, no sé qué puedes hacer al respecto, no sé si puedes hablar con Sergio, pero para que sepas simplemente en qué postura está él. Por eso te he enviado el audio.